Este sobrevuelo por la zona rural del municipio de Ricaurte permitió la ubicación de 130 cilindros bomba pertenecientes a la guerrilla del ELN. Tropas de la 3ª División del Grupo de Caballería Nº 3 General José María Cabal localizaron y destruyeron 130 artefactos explosivos que estaban listos para ser utilizados en contra de las tropas que vienen realizando patrullajes de control del territorio en el municipio de Ricaurte. Con ese cernal de guerra, aseguran, las autoridades se pretendían cometer varios atentados, especialmente contra la población civil. De igual manera para ser empleados en contra de la infraestructura vial y energética que conduce al municipio de Tumaco. Este importante resultado se dio gracias a la colaboración decidida de los campesinos e indígenas de la región que quieren recuperar de la mano del ejército la seguridad y tranquilidad en este territorio. Los cilindros fueron destruidos de manera controlada.